Escuchando Radio Capital 830 AM, X-E-I-T-E-A-N. Transmitimos desde Montes Orales 425, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Con 25 mil whatsapps de potencia, Radio Capital 830 AM. Es una estación de Capital Media. Bienvenidos a un espacio para ti. Ahora por Radio Capital. Somos un programa de radio diferente. Buscamos mantenerte informado con noticias relevantes de política, negocios, salud, estilo de vida y más. En resumen, somos un espacio para ti. Conducido por Javier González Irión e Ileana Isla. Acompáñanos la siguiente hora por esta estación. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un espacio para ti. Yo soy Moisés Mercado en representación de Ileana Isla. Estamos en un espacio para ti. Son las siete con un minuto. Marca la hora de cabina. Estamos por el 830 AM de Radio Capital. Y está en la línea telefónica Javier González Irión, titular de este espacio. Javier, buenas noches. Moisés, ¿qué tal? Pues hoy tenemos un excelente programa. Tenemos gente de primera y noticias muy importantes para comentar. Tenemos a David Sánchez Camacho. Él fue diputado del PRD y es miembro actual del PRD también. Y de futuro veintiuno con un grupo que está con miras a quitarle a Morena la mayoría en el poder legislativo el año que entra en dos mil veintiuno con una coalición entre PAN, PRD, sociedad civil y todos los que se quieran sumar para que no tenga mayoría morena el año que entra. Hablaremos con él de diversidad sexual, matrimonio gay. En medio de la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido con todas las libertades individuales en estos temas? Tenemos también a Susana Ballina Favré. Ella es coordinadora de comunicación y difusión de BIFAC, Vida y Familia, vaya contraste. Ella se dedica a ayudar a las mujeres embarazadas de bajos recursos, les dan de comer, les dan de hospedaje, les dan capacitación para que puedan tener una vida digna durante el embarazo y después del embarazo. Y también tenemos al doctor Alfonso Franco, él es urológo y vamos a tratar con él temas diversos de enfermedades de próstata, cáncer y otras enfermedades, cómo se tratan, cómo se detectan. Muy importante para los hombres mayores de 40 años en particular y para toda la audiencia. Pero antes... Las noticias. Perfecto, Javier, pues te comento que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya hizo su primera declaración ante la Fiscalía General de la República luego de ser extraditado de España por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia lícita. Comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que a Lozoya hay que cuidarlo y no se le debe dejar solo porque podría estar en peligro su vida. Además, comentó que tiene problemas de anemia y en el esófago, por lo que está en el hospital, esto lo detectaron al llegar a México desde España. Sí, pero en España no le afectaron nada. Aquí lo que está pasando es que le están dando ciertas canaquías a Lozoya. No dejan no estar en la cárcel, no estar por ahora en un hospital. Seguramente le van a dar una condena que terminará con el sexenio de López Obrador, cuatro o cinco años cuando mucho. Quizá inclusive lo dejen permanecer fuera de la cárcel a cambio de que eche por tierra a su ex jefe, Luis Lidegaray, y a su ex jefe del jefe, Enrique Peña Nieto. Va a dar toda la información que tiene de Lidegaray, de Peña Nieto, de todos los recursos que saquearon por parte de Pemex, de Osorio también, que también lo están investigando, a Miguel Osorio Chong, que están investigando a Romero Luchamp. Y todo esto salió por Marcelo Odebrecht. Él es un brasileño, él es el heredero de la gran compañía que se dedica prácticamente a todo allá en Brasil, que es Odebrecht, que hace parte petrolera, parte de hidrocarburos, construcción también y muchísimas cosas más. Es un monstruo global y se dedicaba también a dar mordidas por toda Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, y en México de rebote, con todas estas averiguaciones y las confesiones de Marcelo Odebrecht, que lo llevó también a la cárcel, dejó también a Lula, a la cárcel del presidente Brasil. Pues con eso salieron los trapitos de los Oya en Pemex, con contratos diversos de construcción, con mordidas, que incluso Marcelo Odebrecht dijo que dio, y pues obviamente no había manera de que tuviera una cosa tan grande y tan importante sin que se enterara Luis Llegaray, que es el jefe financiero, y Enrique Peña Nieto, que es el jefe de todo este grupo de triistas que gobernaron seis años y que se dedicaban a saquear completamente el país. Otro temita que tienen guardado por ahí los Oya es la venta de agroelitrogenados, ni más ni menos que Alonso Ancira, que también se dedicó a estar metido en, pues, todo lo que era la corrupción burillista en altos ahorros domésticos, se la llevó prácticamente gratis, se la regalaron en su momento, y pues parte de un eslabón más de lo que es la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, y él, en caso de él, incluso del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también va a salir manchado todo esto, él incluso ya estuvo en la cárcel, y pues se está defendiendo con todo lo que puede, pero es un grupo de triistas del sexenio pasado que se dedicaron a saquear al país, también por ahí está Nid, ¿eh? Porque Nid podrá parecer muy inocente, pero él acuérdense que estuvo en la Secretaría de Hacienda cuando los fraudes de la estafa maestra, y cuando estos fraudes también, no podría haber salido miles de millones de pesos sin que él cuando menos se hubiera enterado. Y aquí, pues, hay que tener en cuenta que algo se debe haber llevado también, y hay que vigilar muy bien eso. Yo creo que López Obrador no va sobre Nid, porque se vería muy mal que fuera sobre su antiguo rival en la campaña política, que además no se trataba mal en la propia elección, pero sí va sobre los demás, al menos para tenerlos guardaditos, y en caso de que su popularidad vaya bajando, va a sacar la carta de Peña Nieto, la de Degray, la de Osorio, o cualquiera de esas, la gaviota también que se ha metido en todo, va a sacar esas cartas para que le rebote su popularidad. Y lo que hay que ver ahora es que con el caso de Lozoya, al traer a Lozoya, detuvo la baja de su popularidad y subió 5 puntos, que es muchísimo. Cada vez que hay un tema de corrupción y cada vez que hay alguien que queda capturado por temas de corrupción en la cárcel, López Obrador sube y esto sin duda lo va a aprovechar. Entonces podríamos decir que podríamos esperar más detenciones de alguna cabeza importante en caso de que peligre las cifras de Andrés Manuel. Mira, yo creo que definitivamente sí, o sea, él ya se dio cuenta de que cada vez que captura a alguien que tiene facha, fama, y realidades y pruebas de corrupto, pues sus puntos suben. Ahí pasó lo de Rosario Robles y ahora lo de Lozoya, ¿no? Entonces él lo va a aprovechar electoralmente, él sabe muy bien de política, sabe muy bien qué es lo que le da y qué es lo que no le da, y sabe que la corrupción, combatir a la corrupción es de las pocas cosas que hoy le dan puntos a favor al López Obrador. Pues bueno, cambiando de tema, Javier, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un análisis de los dos videos difundidos en redes sociales en los que se muestran a supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con vehículos de blindaje artesanal, así como la presencia de 75 personas que se ostentan como grupo élite. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, presentó hoy el análisis durante la conferencia de AMLO y subrayó que no se cuentan con reportes de enfrentamientos armados en los que haya registro de estos vehículos, y además solo se conoce una participación en el año 2019 contra policías de Guanajuato, pero sin el uso de estas camionetas. Mira, aquí lo que es muy grave es que efectivamente este cártel Jalisco de la Nueva Regeneración está prácticamente tomando espacios políticos y de gobierno en Jalisco, en Guanajuato. En Guanajuato están aliados completamente al gobierno de Guanajuato. No me refiero al gobernador, pero todos los, el fiscal, el procurador, todos los que quedaron en el lugar que estaban en el exigenio anterior, pues son completamente socios de esos delincuentes que están tomando el país por las armas. Es gente muy violenta, muy agresiva, que vive, entre otras cosas, principalmente del tráfico de drogas. Y esto va a ser completamente imposible luchar en contra del tráfico de drogas porque tenemos al país consumidor con una frontera enorme en el norte, que son los Estados Unidos, que no dejan de meterse todo lo que encuentran, drogas nuevas que salen, drogas que consumen en miles y en millones de personas. No van a dejar de consumir porque lo tienen en su ADN, ellos necesitan las drogas para poder sobrevivir y vivir, son unos viciosos y unos adictos. Entonces va a haber consumo y va a haber gente de este lado de la frontera que va a abastecer ese consumo y ese consumo se maneja de manera violenta el tráfico de las drogas. Entonces nosotros aquí en México somos los que sufrimos la violencia por estos adictos que tenemos en millones de habitantes en el país del norte y mientras no regulemos las drogas y le quitemos a esta, que es la peor parte de la sociedad mexicana, la más agresiva, la más violenta, ese negocio de más de 100 mil millones de dólares al año, vamos a seguir con la violencia para arriba. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más muertos y esto es por el tráfico ilegal de drogas. Es el momento de que López Obrador decida regularlas y que haces este negocio, estos miles de millones de dólares a esta gente tan violenta y tan agresiva que solo causa muerte y desolación en todo el país. Ya se perdió el control. Pues bueno Javier, cambiando de tema y con más noticias, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo sufrió un accidente automovilístico en el libramiento sur federal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas después de una gira de trabajo. Esto lo informó el Instituto en la noche de este domingo. A través de un comunicado el IMSS detalló que Zoe Robledo y las personas que lo acompañaban tienen distintas fracturas pero que ya se encuentran en revisión médica y la mayoría se encuentran estables exceptuando una persona que falleció en el choque que era la persona con la que chocaron. El director general del IMSS agradeció los mensajes de solidaridad y lamentó el fallecimiento de esta persona en Chiapas. Pues hay que pedirle en este momento al verdadero director general del Seguro Social que es Andrés Manuel López Obrador que tome cartas en el asunto y que atienda de manera médica porque no hay medicinas en el Seguro Social del IMSS ni en Chiapas ni en los demás estados entonces que tome cartas en el asunto que surtan medicamentos para que él como director del Seguro Social porque es lo que hace realmente pues cure y atienda a esta persona que se a todas las personas que se lastimaron incluyendo a Zoe Florero que pues bueno está lastimado y ojalá esperemos que se recupere prontamente. Perfecto ya por último en las noticias del día de hoy seguimos con temas de los aeropuertos de lo que fue el aeropuerto de Texcoco y de lo que es el aeropuerto de Santa Lucía porque un particular acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construyera la franja de seguridad de amortiguamiento de ruido del aeropuerto Felipe Ángeles según lo admitió la Secretaría de la Defensa Nacional en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La cuestión acá es que la CEDEN informó que la posición data, la posición del terreno data de 1971 y además ya sabía la CEDUT y por eso tiene los recursos suficientes para pagar y liquidar este terreno pero no quieren pagar ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble del Patrimonio de la Federación en el año 2019 y se cambió el uso para el aeropuerto. Además se acordó la repatriación de 617 hectáreas a comuneros de la zona. Bueno, totalmente legal y mira aquí lo que podemos decirle al señor Secretario de Hacienda Andrés Manuel López Obrador que a lo mejor tiene una gran oportunidad aquí porque a lo mejor no puede aprovechar este momento para desistir de poner el presupuesto y de gastar el dinero en ese aeropuerto. Ya no se necesita, señor López Obrador. Mire, con la baja económica tan severa que tenemos es suficiente por estos cuatro o cinco años en el aeropuerto que tenemos en la Ciudad de México actualmente. No necesitamos gastar ya ni en el de Texcoco ni en este de Santa Lucía. O sea, mejor guardes el dinero para el presupuesto, para lo que viene. Vienen cosas muy graves, muy difíciles. Le va a bajar la recaudación porque la economía se está yendo verdaderamente al suelo. Y sí que sé nada más cómo está el aeropuerto. Está al 20%. Antes estaba al 110, al 120, al 130. Pero ya con la baja económica que tenemos, pues ya no se necesita otro aeropuerto ni en Santa Lucía ni en ningún otro lugar. Al menos por el resto de su gobierno. Bueno, entonces, yo le recomiendo, señor López Obrador, que rectifique, que rectifique y desista de construir este aeropuerto por el momento. No se va a necesitar, guarde el dinero. Ya que estamos, también los otros proyectos que son una barbaridad económica, el Tren Maya, desista de hacerlo, ya no lo haga, guarde el dinero. Nadie se va a subir a esa barbaridad, va a ser un elefante blanco. La refinería, dos bocas, tampoco sirve para nada. Incluso Pénex entero no sirve para nada. Ojalá pudiera dividirlo en sus pedazos y venderlo al mejor postor. Todavía estamos a tiempo de sacarle algo de dinero. Es el monstruo que tiene las finanzas públicas amarradas y en deterioro permanentemente, que se llama Petróleos Mexicanos. El que sí debe de hacer es el Tren Transísmico. Ese sí tiene sentido. Ese sí tiene un futuro como desarrollador de nuevas empresas para terminar de desarrollar los productos que vienen del oriente o de otros lugares hacia Norteamérica. El tren que va de Coatzacoalcos en Veracruz, hasta Línea Cruz en Oaxaca, un proyecto que viene desde Porfirio Díaz, pero ese sí funciona. Los demás no, señor López Obrador. Guárdate el dinero, lo va a necesitar muchísimo para salvar este país. Pues estaremos muy al pendiente de las situaciones que sudan en el país y de lo que pase con el aeropuerto y con los trenes. Javier, nos vamos a un corte comercial y regresamos a Un Espacio para Ti. Nos vamos a corte. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 5526 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti.